Quiero saber dónde está Leila. Vamos con su señal. Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sol? ¿Qué tal Rolando? Y estamos en el ex seminario donde se realiza la tradicional jineteada como todos los años. También esto que forma parte precisamente de las actividades festivas que tienen que ver con la fundación de Asunción, con los 486 años de fundación de la Madre de Ciudades. Y quiero que vean por qué hay jinetes que vinieron de los diferentes departamentos de nuestro país a participar de este evento. Recién hubo una carrera de poni. Quiero venir de este lado, con David, de este lado, para que ustedes puedan ver. Acá hay chicas y muchachos. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿De dónde están viniendo? De La Pastora, departamento de Caguazú. Departamento de Caguazú. ¿De qué asociación sos? ¿De qué asociación sos? Club de Jinete de La Pastora. ¿Participan todos los años de la actividad o es la propiedad? Sí, cada año, cada año venimos acá a representar a nuestro departamento. ¿De cuánto que son ginetes? Y más o menos de chiquito. ¿De chiquito y la quinta? Sí. ¿Tenés acá tu caballo? No, no. Es porque tenemos muchas actividades mañana y cada fin de semana. Y descansamos ahora. ¿Y tienes más que nada para acompañar esto aquí? Sí, para acompañar a nuestro departamento. Gracias, gracias. Vamos a venir de este lado porque les quiero mostrar acá. Tengo yo un poco de miedito acá a los caballos. ¿Me puedo acercar? Sí, ¿qué tal? ¿De qué asociación? Vinimos del Chaco, del Chaco. Yo vine el jueves ya. El jueves ya porque vinimos de Newland. Leila. ¿Qué nombre? Mi nombre es Kiki Pino. Gracias, gracias. Yo me alejo porque le tengo miedo al caballo, te cuento. Ah, yo pensé que te ibas a subir, Leila, en uno de los caballos. No, 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 no. ¿Eh? No, yo le tengo... ¿Vos sabés que me dijo Delfín? Pues, Mara, es que el presidente de la sesión de ginecta me dijo que me iba a ver un pony. No. Espera que me voy a alejar yo de acá de este lado porque, en serio, en serio, le tengo miedo de llevar el caballo. Y yo te tenía fe, Leila, te veía como una excelente amazona. No, sí, yo le dije. Sí. Y para despedirnos, cuñaza y parada. Sí, no, claro, claro, pero por eso me voy a acercar al pony nomás yo. Lo tengo, sí. Ahí está. Ahí está, preparada para el lado. ¿Qué tal, señor? Hola. Oh, bien. Estuvieron compitiendo en la carrera de pony. Sí. Ahora me voy a acercar al jinete de este lado. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Sebastián Peralta. Sebastián, ¿estuviste compitiendo? Sí. ¿Cuántos años tiene acá tu pony? No, es mío. La verdad es el comisario Sotelo. ¿Y vos cuántos años? Yo tengo 10 años. ¿Y hace cuánto que sos, gine? A los 5 años empecé. ¿Has 5 años? Sí. ¿Está ahora un poco más tranquilo el pony? Y ahora está un poquito más. ¿Está un poco inquieto? Está un poco inquieto. ¿Y ahora ya un poquito más tranquilo? Sí, ahora un poquito más tranquilo. ¿De dónde estás viniendo, Sebastián? Estoy viniendo de la ciudadita Curubí, de la cordillera. ¿Ahí? De Curubí, de la cordillera. Sí. Leila. Sí, te escucho. No, el que le veo al lado, creo que sin malo error recuerdo, es el comisario Sotelo, que alguna vez fue comandante de la Policía Nacional, porque el niño decía que es del... Y no sabía que era jinetero también él, ¿eh? Sí, sí, sí. Él hace rato está por acá, yo también. Voy a ver si me puedo acercar, yo le tengo miedo acá. No te vas a hacer nada. El pony nomás está ahí, ¿eh? El pony después de haber caído el caballo más grande también. Y algunos están un poco inquietos, comisario. ¿Cómo le va? Un placer de saludarles. Demasiado bien. Estamos muy contentos. Una fiesta muy importante. Y estamos muy contentos. Están diciendo que me ven en un caballo así como es. Y claro, cuando vos querés montar, debés montar un caballo hermoso como este. Vos sabés que a mí lo que me gusta, gracias comisario, a mí lo que me gusta mucho es también el uniforme acá de las chicas, ¿verdad? La vestimenta de las amazonas que recién estuvieron también exhibiendo un poco a sus caballos. ¿No hay alguna amazona con quien se pueda hablar que no te ponga tan en riesgo, Leila? Acá, de este lado. De este lado me voy a acercar. Este caballo sí me parece que está un poquito más tranquilo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Karina Ledesma. Karina, ¿de dónde? Te he emboscado. ¿Hace cuánto que sos amazona, Karina? Y como hace 10 años por ahí. ¿Y vienen todos los años a participar acá? Sí, cada año. Hablamos un poco de tu caballo, de las características, de su edad. Este tengo hace dos años. Es muy bueno, muy manso. Por si te querés subir. Ahí está. ¿Cuál es la técnica, Leila? Es muy manso. ¿Cuál es la técnica? Le voy a preguntar, Karina, si puedes enseñarnos cuál es la técnica para subir el caballo, por ejemplo. Siempre de este lado, de la izquierda. ¿Bajarme otra vez? No. No, ya no puede bajarse. No, 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 para tenerlo sobre control, para tenerlo sobre control al caballo, que por ahí de repente tenga dominio del animal, cuáles son las técnicas eventualmente que ellos aplican. Bueno, Karina, explicame un poco. De repente, si el caballo se pone un poco inquieto, ¿hay algunas técnicas para dominarlo, para tratar de que se tranquilice? Sí, sí, siempre tenés que manejarle la tranquilidad del dueño, del que está encima, porque si le pegas, se pone más nervioso, o sea, tipo, tenés que estar vos también tranquila, tratar, si le hablas, porque los caballos son muy inteligentes, si le hablas, también lográs una muy buena conexión con ellos, una buena comprensión, y te entiendes con tu caballo. ¿Aprender a andar en caballo? ¿Cómo aprender a andar en bici? ¿Al principio te caes o no? No, peor, peor, te caes más del caballo que de la bici. Leila, ahora sí que no hay posibilidad de que aprendes e intentes, ¿eh? No. No, yo le tengo miedo que te de decir, o sea, acá me van a acercar las otras chicas, me dicen ustedes si tienen tiempo, acá están las chicas y los muchachos, mira lo que es, te vamos a dejar ahí aprendiendo, yo siento que dentro de poco, Leila se anima, así que vamos a volver con ella enseguida, yo por el contrario, creo que son de los animales que más me encantan en la vida. Pero hay que tener dominio, porque por ahí puede ser complicado, me he animado muchísimas veces, pero de cara dura, porque me parece fascinante, pero hay que hacerlo con cuidado, ellos son profesionales, así que yo creo que después Leila sale, pero manejando esta. Hermosa actividad en el seminario, en el seminario metropolitano. Bueno, nosotros seguimos con más información, 4 de la tarde, 44 minutos, Leila que sigue en ese punto, otros compañeros trabajando en vivo desde otros sectores. Por nada de mucha fiesta en Asunción, nosotros queremos comentarles en instantes...